Buenos días Quienes se encuentran ya visualizando para todas las lindas madrecitas Hoy les deseamos un feliz día Que sea la paz y bien de lo mejor Los mejores deseos del maestro Julio Velázquez para todos ustedes Para los doctores de casita Para las personas que nos visualizan a través de Producciones Torres Y Producciones Chafín No lo sé, pero mi amigo Barbie El amigo Rodríguez Hola, mi amigo Eddie Asociación de comerciantes Del bello para que cruz vino De mis a pelo como pilas Hoy celebramos su gran fiesta También los de la compraría Rindió homenaje a su patrón Patrón San Antonio de Padua Año con año se celebra El 10 de mayo su gran fiesta Sus tradiciones y culturas Todos celebran con mucho amor Y la orquesta cantando está Y la orquesta cantando está El 10 de mayo su gran fiesta Sus tradiciones y culturas Todos celebran con mucho amor Y la orquesta cantando está Y la orquesta cantando está Asociación de comerciantes Del bello para que cruz vino De mis a pelo como pilas Hoy celebramos su gran fiesta También los de la compraría ¿Verdad? Rindió homenaje a su patrón Patrón San Antonio de Padua Año con años se celebra El 10 de mayo su gran fiesta, sus tradiciones y culturas Todos celebran con mucho amor y la orquesta cantando está El 10 de mayo su gran fiesta, sus tradiciones y culturas Todos celebran con mucho amor y la orquesta cantando está El 10 de mayo su gran fiesta, sus tradiciones y culturas Todos celebran con mucho amor y la orquesta cantando está El 10 de mayo su gran fiesta, sus tradiciones y culturas Todos celebran con mucho amor y la orquesta cantando está Amigos del Cebollino, saludos Amigos del Cebollino, saludos En el 10 de mayo su gran fiesta, sus tradiciones y culturas Todos celebran con mucho amor y la orquesta cantando está El 10 de mayo su gran fiesta, sus tradiciones y culturas Todos celebran con mucho amor, y la orquesta cantando está ¡Suscríbete al canal!